La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el Sagrado Corán, al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederé una vida buena y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras. En otra lía nos dice, los creyentes que obran correctamente, cumplen con la oración prescrita y pagan el asaque, serán recompensados por su Señor y no sentirán temor ni tristeza. Pues así, y al contemplar los capítulos del Sagrado Corán, nos daremos cuenta de que Allah les atribuye a los creyentes varias cualidades, Tal como el hecho de establecer las oraciones como es debido, es decir, llevarlas a cabo a tiempo, cumplir con todos los requisitos y condiciones de esas oraciones, Y sentirse humilde ante Allah la Badosía a la hora de hacer la oración. Refiriéndose a esto, Allah la Badosía dice en el Sagrado Corán, Bienaventurados los creyentes que en sus oraciones se sienten humildes ante Allah. En otra lía dice, y cumplen con sus oraciones. Entre otras cualidades también de los creyentes en el Sagrado Corán, se destaca el hecho de apartarse y alejarse completamente de hacer o decir las frivolidades. Igualmente Allah dice a ese respecto en el Sagrado Corán, refiriéndose a los creyentes, se apartan de las frivolidades. Así pues, los creyentes se preocupan solamente con los asuntos y cuestiones de valor, y se apartan de los disparates. Allah la Badosía nos dice en una lía, refiriéndose también a los creyentes, Y cuando oían conversaciones frívolas, se apartaban de ellas. Además Allah la Badosía nos informa en otra lía diciendo, Aquellos, es decir, aquellos creyentes, no dan falso testimonio, y cuando pasan junto a la frivolidad, lo hacen con dignidad. Del mismo modo, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo en un hadith, Es señal del buen Islam de alguien dejar lo que no le atañe. Pues por otra parte, entre las cualidades de los creyentes que están mencionados en el Sagrado Corán, Allah los ha elegido y se encuentra el acto de darle mojna a los necesitados, ordenar con el bien y prohibir que se haga el mal. Allah la Badosía nos dice, refiriéndose a los creyentes, Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el asaque y obedecen a Allah la Badosía y a su mensajero. De ellos, Allah tendrá misericordia, Allah es poderoso y sabio. Por otra parte, los creyentes mantienen la virtud de la fe. Allah dice, respecto a esa virtud, refiriéndose a los creyentes, Preservan sus genitales, es decir, del adulterio y la fornicación, y sólo cohabitan con sus esposas o con lo que posee su diestra, porque eso no es censurable. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pedía a menudo a Allah en sus súplicas, diciendo, Oh Allah, te pido la guía recta, el temor a ti, la honestidad y la riqueza de espíritu, para poder prescindir de los bienes de los demás. Asimismo, Muhammad ibn al-Hanifa, que Allah lo tenga en su misericordia, dijo, La perfección se encuentra en tres asuntos principales. La pureza religiosa, tener paciencia frente a las calamidades, y el buen mantenimiento de los asuntos del vivir diario. Cabe mencionar que la fidelidad, la confianza, el cumplimiento con las promesas, representan una de las grandes cualidades del verdadero creyente. A través de esta virtud, el creyente se compromete a ser fiel en todos los quehaceres del vivir diario, tal como es el caso del agricultor que se ocupa de su campo, el trabajador en su fábrica, etc. Pues la fe y el cumplimiento con los compromisos están vinculados estrechamente. Allah, la batusia, dice en el sagrado Corán, respecto a esta cuestión, Son de los bienaventurados quienes sean fieles a la confianza depositada en ellos, cumplen con sus compromisos y acuerdos. También dice, oh creyentes, cumplan con sus compromisos. Allah les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con equidad. De modo semejante, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, estableció una correlación entre la fidelidad y la fe en el hadith siguiente. No hay fe para aquel que no respeta los depósitos, y no hay religión para aquel que no respeta los pactos. Y de las cualidades también de los creyentes se encuentra el hecho de hacer recuerdos continuos a Allah, la batusia, y encomendarse siempre en él. Pues Allah dice en el sagrado Corán, ¿Los corazones creyentes se sosiegan con el recuerdo de Allah? ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiega los corazones? Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado en nombre de Allah, sus corazones se estremecen, y cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Pues la verdadera y plena confianza del hombre en el poder de Allah cuenta con la plena sinceridad hacia él, mediante el esfuerzo y el uso de los medios necesarios para llevar a cabo cualquier tarea. A ese respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, si realmente confiaráis a Allah con verdadera certeza, él os proveerá como provee al pájaro que sale temprano por la mañana hambriento, y regresa al final del día lleno y saciado. Pues la fe auténtica afecta positivamente a la sociedad entera. El verdadero creyente nunca puede ser hipócrita, ni mentoroso, ni traidor, ni estafador, etc. El aferrial siempre refiere al alma. El verdadero creyente siempre es generoso, modesto, familiar y sociable. Allah la Bada al-Siyah dice en el Noble Corán, y ser además de los creyentes que se aconseja mutuamente ser perseverantes en el camino del esfuerzo y de la fe, y ser misericordiosos con el prójimo. Juro por el tiempo, en otra lea, en otra sura, en otro capítulo del Corán, Allah dice, juro por el tiempo que los seres humanos están en la perdición, excepto aquellos que creían, obren rectamente, se aconsejen mutuamente con la verdad, y con la paciencia, ante las adversidades. Además, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, quien crea en Allah en el día del juicio final, que hable bien o que se calle, y quien crea en Allah en el día del juicio final, que sea generoso con su vecino, y quien crea en Allah en el día del juicio final, que sea generoso con su huésped. Así que, resulta necesario caracterizarnos con las enseñanzas de la fe, para que se establezcan la seguridad, la estabilidad, y la tranquilidad, y felicidad, tanto en la vida mundana, como en la del más allá. Pues Allah, alabado sea, dice, quienes tengan esas virtudes, serán los herederos, que heredarán el ferdau, es decir, los jardines, en el que morarán por toda la eternidad. En otra alía dice, en cambio, a los creyentes, que obra rectamente, les tengo reservada una recompensa inagotable. En otra alía nos dice, pero quienes hayan creído, y obrado rectamente, tendrán como morada, los jardines del paraíso. Pedimos a Allah, alabado sea, que nos enfunda el amor, por la fe, embelleciéndola, en nuestros corazones, y haga aborrecer, la incredulidad, la corrupción, la desobediencia, y que nos considere, de los bien guiados. Wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, que la paz, la misericordia, y las bendiciones de Allah, sean con ustedes.